con todos estos equipos los conecto yo conecto la cámara, conecto el equipo estaba prendiendo la parrillada porque hoy les voy a hacer BBQ Live Memorial Day Weekend Celebration con Alex Chenchei Chong en vivo a través de la mega Nueva York la mega en Puerto Rico, el nuevo sol en Miami, Orlando Tampa y Los Cayos y en nuestra aplicación puedes ver en live la música app y también puedes ver en live mi canal de YouTube Alex Sensation Music Alex Sensation Hoy te vuelvo a besar escondidas nuevamente las horas medidas ha pasado no sé cuánto tiempo desde aquel nuestro último encuentro como el aire que toca tu pelo como lluvia que dejas caer así soy para ti en los momentos que deseo volverte a tener y me siento un juguete en tus brazos y al mirarte pierdo la razón y me vuelvo a enredar en tu cuerpo y me ahogo en el mar de tu amor siempre seré quien te calme tus deseos de amar pero nunca llegará a imaginar lo profundo de tu alma, de tu corazón siempre seré la ternura que despierta pasión sin llegar a ser jamás la ilusión ese amor fascinante que te enamoró La Mega Mezcla La Mega Mezcla Como el aire que toca tu pelo como lluvia que dejas caer así soy para ti en los momentos que deseo volverte a tener y me siento un juguete en tus brazos y al mirarte pierdo la razón y me vuelvo a enredar en tu cuerpo y me ahogo en el mar de tu amor siempre seré quien te calme tus deseos de amar pero nunca llegará a imaginar lo profundo de tu alma, de tu corazón siempre seré la ternura que despierta pasión sin llegar a ser jamás la ilusión ese amor fascinante que te enamoró siempre seré mira quien te calma tus deseos de amar ese soy yo siempre como la lluvia que moja tus pelos siempre seré pero que siempre, siempre seré tu consuelo siempre y por las noches si no estás conmigo yo me desvelo siempre seré tú para mí yo para ti por siempre en la vida siempre yo soy el hombre que no te olvida siempre rica siempre 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 seré que tú serás para mí yo seré para ti siempre 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 yo no te puedo borrar de mi mente pues te tengo presente siempre seré soy lo profundo de tu alma y de tu corazón siempre el que te quiere el que te mima el que te ama soy yo siempre seré tú me perdonas como siempre cuando no te doy amor siempre soy el que te da y te da te da te da te da calor siempre Siempre, no estás aquí, siempre, yo estoy aquí Siempre, siempre, hasta la muerte Siempre, te quiero mucho, siempre, y tú lo sabes Siempre, yo soy la lluvia, siempre, yo soy el viento Siempre, que te acaricia Siempre, siempre Pido la paz para esta guerra Quisiera deponer mis armas Parar con esta hostilidad Que no conduce a nada Perdóname, perdóname No me hagas llorar No sé cómo hablar Ay, perdóname Perdóname ¿Qué tengo que hacer? Si quieres, me rindo a tus pies Quiero que sepas que he cambiado Que estar sin ti ha sido amargo Porque me tuve que perder De andar en malos pasos Hoy, hoy, que vuelvo a encontrarte Quisiera volver Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, no me hagas llorar No sé cómo hablar Ay, perdóname, perdóname ¿Qué tengo que hacer? Perdóname, perdóname Si quieres, me rindo Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Digo la paz Digo la paz para esta guerra Amor, perdóname Porque ya no aguanto más Por eso vuelvo buscando la paz Suplicando perdón Digo la paz para esta guerra Amor, perdóname Sin rencores Sin reproches Sin culpables Ni inocentes Comencemos otra vez ¡Camínalo! ¡Gracias! 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 Digo la paz para esta guerra Amor, perdóname Perdóname, estoy pidiendo una tregua, mi corazón se rindió de luchar contra ese amor Vivo la paz para esta guerra, amor perdóname Ay tuve que perder y tuve que sufrir y tuve que sentir lo que es vivir en guerra solo con el corazón Perdóname mami, perdóname porque no puedo vivir si no estás aquí Me hace falta tu presencia, para mi tu eres la esencia que da sabor a mi existir Un poco más, a lo mejor nos comprendemos luego, vuelve a mi yo que lo ruego Perdóname, perdóname si acaso te ofendí perdón, si acaso te fallé perdón Pero ya no aguanto esta situación, esta que me tiene triste porque desde que te fuiste La felicidad no existe para mi, para mi la vida es nada, siento que el mundo se acaba Poquito a poco, poco a poquito, regresa pronto que te necesito Me estoy muriendo sin verte, créeme para mi sería la muerte Quiereme que no estés al lado mío, yo me estoy muriendo de frío Porque ya no puedo verte, créeme como te quiero, créeme que es mi despelo La preocupación que tú no estás conmigo, no es broma lo que te digo No, no, no te creas que tú es broma, tú eres la única persona Óyeme que a mi me hace sentir así, el hombre más feliz del mundo El sentimiento profundo, el que me obliga a cantarte A llorarte, a rogarte, a implorarte, a decirte Que no me dejes morirme, me duele la soledad Y si tú te vas, para mi la vida es nada Siento que el mundo se acaba, de una mañana a la otra Esas lágrimas son pocas, para yo llorar por ti Y como cuenta me di, de que me iba a morir Por eso ya estoy aquí, óyeme Por eso ya regresé, otra vez para pedirte una vez Perdón, y de todo corazón, yo vine a decirte así Son cosas del corazón, el destino así lo quiso Es mucho más fácil pedirte perdón Que haberte pedido permiso Pero no importa, la vida es corta Regresa pronto, se acaba el tiempo Oye, ¿cómo va? Mi ruego, te vine a pedir Muchacha, oye, ¿cómo va? Mi ruego, te vine a pedir Muchacha, que no me dejes tan triste como estoy ahora Mira que me muero a solas Y tú eres la única persona Que a mí me comprende Y mi corazón no entiende Que no estés al lado mío Quéreme, y tú verás como todo será diferente Delante de tanta gente Yo vine a pedirte rodillas Aunque no es cosa sencilla esto Esto de pedir perdón Te hablo de corazón De corazón, de corazón te estoy hablando Oye lo que estoy cantando Yo te estoy hablando en serio Vuelve y regálame el privilegio De contar con tu cariño Mami Estoy llorando como un niño Al que le falta un juguete nuevo Estoy de vuelta porque te quiero Porque te quiero, me quiero quedar Por eso tu amor Yo vine a buscar esta noche Por favor, en esta noche Vine a pedir casi, casi de rodillas Que me trates un poquito mejor Y esta noche acá en el guijón Vine a pedir perdón Que te has vuelto a enamorar Me he contado que te quiere como a nadie Y que no te hace mal Si, te alegro en realidad Merecías un amor que te quisiera Y te supiera valorar Que te he visto por ahí Caminabas de sus brazos sonriendo Y luces tan feliz Si, mereces lo mejor Pero no puedo entender que en tu alegría Ni me causes al dolor No te vayas, no te voy a reprochar Una cosa solo quiero preguntar Como puedes olvidarte de lo nuestro Y yo no puedo hacer igual He tratado de olvidarte en otro amor Alex Sensation Y no puedo He tratado de arrancarme de la piel Aquellos besos He tratado de encontrar un nuevo amor En otro cuerpo Y lo único que hago es recordar Que no te tengo No te vayas, no te voy a reprochar Una cosa solo quiero preguntar Como puedes olvidarte de lo nuestro Y yo no puedo hacer igual He tratado de olvidarte en otro amor La mega mezcla La mega mezcla Y no puedo He tratado de arrancarme de la piel Aquellos besos He tratado de encontrar un nuevo amor En otro cuerpo Y lo único que hago es recordar Que no te tengo Oh, 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 oh Que no te tengo Que no te tengo Oh, 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 oh Cantando conmigo dice Hey, hey, hey He tratado de olvidarte y yo no puedo Ustedes Se ha tratado de olvidarte y yo no puedo He tratado de olvidarte y yo no puedo Que no puedo, no puedo Olvidarte en otro cuerpo y otra piel Que no puedo, no puedo Solo me sé recobrir tus instintos de mujer Que no puedo, no puedo No puedo, no puedo Y no puedo No puedo olvidarte He tratado de olvidarte y yo no puedo Y he tratado de olvidarte y yo no puedo Que no puedo, no puedo De arrancarme de mi mente esos besos del pasado Que no puedo, no puedo Solo termino pesando tu cuerpo y te juro, mujer, que te amo Que no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo He tratado de olvidarte y yo no puedo Y yo no puedo, no puedo Mete mano JC, dale, dale, dale Que no puedo, no puedo Alex Sensation Que no puedo, no puedo Que no puedo, no puedo Que no puedo, no puedo Arrancarme de los labios esos besos de tu boca Que no puedo Si te salgo con mirarte Esa furia me provoca Que no puedo, no puedo Hay un minuto sin ti Que no puedo Si sabes que eres mi anhelo Yo te juro que no puedo Es que no puedo Es que no puedo olvidarte Es que no puedo Es que no puedo olvidarte Es que no puedo Es que no puedo olvidarte No, 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 fuera Es que no puedo Es que no puedo olvidarte No, 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 no puedo No puedo, no, no Es que no puedo Es que no puedo Por ti un día me muero Y tú de este papel Que sepas lo mucho que te quiero Aunque no te vuelva a ver Gitana, 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 gitana Tu pelo, tu pelo, tu cara, tu cara Sé que nunca fuiste mía Ni lo has sido ni lo eres Pero de mi corazón Un pedacito tú tienes Tú tienes, tú tienes, tú tienes Tú tienes ¡Tuyo! Gitana, 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 gitana Tu pelo, tu pelo, tu cara, tu cara Porque sabes que te quiero No trates de alabarme tú Pues lo mismo que te quiero Soy capaz Hasta de odiarte yo ¡Hola, gitanita! ¡Gracias por la cinturía! ¡Entra a mi canal de YouTube, Alex Sensation Music, para que veas el live y también en nuestra aplicación, la música Apple! ¡Escúchanos en vivo a través de la vega Nueva York, la vega en Puerto Rico, el nuevo sol en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos! Disfrutando del 3-Day Week and the unofficial kickoff del verano 23 Alex Sensation Y tengo celos de viento porque acaricia tu piel De la luna que mira Del suco al que te calienta Yo tengo celos del agua Y del peinecito que a ti te peina De los celos, los celos, los celos A mi el corazón me arde, me arde Los celos, los celos, los celos El corazón me arde, me arde ¡Huyo! Sin mirarte yo te miro Sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te hablo Sin quererte yo te quiero La noche es porque es imposible Seguir viviendo esta agonía Quiero que sepas lo que yo siento Aunque nunca podrás ser mía Sin mirarte yo te miro Sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te hablo Sin quererte yo te quiero Las manos se me sudaba El pecho me palpitaba Loco enamorado Y tú nunca sabías nada Sin mirarte yo te miro Sin sentirte yo te siento Solo para ti Sin hablarte yo te hablo Sin quererte yo te quiero Yo sé que tú Yo sé bien que tú Yo sé bien que tú Ni te has dado cuenta de este mulato Al que madruga Dios lo ayuda Y eso espero Paso toda la noche por ti Te has dado cuenta de este mulato Y eso espero Te has dado cuenta de este mulato Infinito de alaños Infinito de arañarte Infinito de arañarte De mi centena y combate Contra el viento Y contra el mar Dime ¿Cómo puedo parar este vicio? ¿Cómo puedo parar este vicio? Este vicio fatal Vicio Infinito de arañarte De mi centena y combate Contra el viento y contra el mar Pero dime, ¿cómo puedo parar este vicio? ¿Cómo puedo parar este vicio? Este vicio de amor Visión de tenerte Visión de besarte Quisiera en tu alma calmar La forma que quiere te amar Para conocerme Visión de tenerte Visión de besarte Y a través de tu instinto carnal Y al fin descubre el estilo infinito Visión de tenerte Visión de besarte El vicio que yo tengo contigo Quisiera alfinarlo Pero no he podido Visión de tenerte Visión de besarte Visión de acariciarte los cabellos Qué bonito, qué hermoso y qué bello Alex El Secho No te quites la ropa Por favor todavía Aún no siento tu boca Y no sé si eres mía No te quites la ropa Te quiero adivinar Te quiero adivinar Y no mires la hora Que todo llegará No te quites la ropa Que te la quiero quitar No te quites la ropa Amor mío Que todo mundo en la calle Te quiero adivinar No te quites la ropa No te quites la ropa Que te la quiero quitar Por favor todavía Aún no siento tu boca Y no sé si eres mía No te quites la ropa Que te la quiero quitar Sin que tú te des cuenta Con manos de la deón Y luego hablás de amor No te quites la ropa Que te la quiero quitar Que te quites la ropa Y a la luz en la sombra Tienes llorar de amor No te quites la ropa Que te la quiero quitar No te quites la ropa No te la quites la ropa Otra vez ¿Quién, quién, quién, quién? Madre los ruizos Estoy mirando toda esta vaina Que viene con el kit del barbecue Yo nunca he visto eso en mi vida ¿Para qué es esta vaina? ¿Para qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Una inyección? ¿De qué? ¡Si supiera! ¡Uh! ¡Uh! ¡Y eso, y eso, y eso! ¡Hola! ¡Estamos! ¿Dónde estás? ¡Te ves igual! ¡Te ves igual! ¡Hola! ¡Qué linda estás! ¡Te ves igual! ¡Te ves igual! ¡Hace tiempo que yo no! ¡No sé de ti! ¡Te he buscado, te he llamado! ¡Loco por ti! ¡Si supieras, mi amor por ti mujer, me desespera No puedo llevarlo a mi barrera ¿De cómo estás cumpliendo una condena? ¡Si supieras, mi amor por ti mujer, me desespera! ¡Si supieras, mi amor por ti mujer, me desespera! ¡Debo regar tu piel, con mi amor! ¡Si supieras, mi amor por ti mujer, me desespera! ¡Que viva Puerto Rico, y también mi bandera! ¡Si supieras, mi amor por ti mujer, me desespera! ¡Si supieras, mi amor por ti mujer, me desespera! ¡Si supieras, mi amor por ti mujer, me desespera! Contigo aprendí a amar y mucho más Demasiado, demasiado amor Cuando me dijiste amame No me olvidaré jamás De todo lo que vivimos allá En aquel lugar, amor Volverás, volverás Yo sé que volverás Me cuesta vivir sin ti Siento que tienes mi otra mitad ¿Por qué pelear? ¿Y por qué discutir? ¿Y dónde te amo? Si fui yo Perdóname Todo en la vida en paz Todo en la vida en paz Así que cometí un error Pero uno es humano y se equivoca Perdóname ¿Eres tú mi realidad? Fue demasiado, demasiado amor Cuando me dijiste amame Ustedes no me olvidaré De todo lo que vivimos allá En aquel lugar, amor Volverás Me cuesta vivir sin ti Siento que tienes mi otra mitad ¿Por qué pelear? ¿Por qué pelear Medellín? ¿Por qué pelear Medellín? ¿Y por qué discutir tontas de amor? Y si fui yo Perdóname Adolescentes en vivo No voy a olvidarte Medellín Medellín Y el toro que dice así No me olvidaré Si es que no puedo Fueron tantas cosas Contigo aprendí a querer Y es que por ti aprendí a luchar No me olvidaré No me olvidaré Colombia En la casita cantaré Y no es raro Que discutamos Estorbar Por eso me cuesta vivir Sin ti ¿Por qué pelear? ¿Y por qué discutir tontas de amor? Y si fui yo Y si fui yo Perdóname Que linda baby Solo piezas Solo piezas Aquí no hay presa mala Disfrutando de Memorial Day Weekend Alex Sensation Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te di Te marchas Y que No pienso discutírtelo No sabes Y lo sé Al menos quédate Solo esta noche Prometo no tocarte Estar segura Hay veces que me voy Sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa En definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Por cada hombre Por cada hombre Hay una como tú Pero mi sitio Ocuparás con alguno Igual que yo Mejor lo dudo Porque esta vez Agachas La mirada Me pides que sigamos Siendo amigos Amigos para que Maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis inciendos naturales Y hay una cosa que Ya no te he dicho aún Que mis problemas Sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves Hacerme el duro ¿Para qué? Para sentirme Un poquito más seguro Y si no quieres Ni decir En que he fallado Recuerda que también A ti Te he perdonado En cambio tú dices Lo siento No te quiero Y te me vas Con esa historia Entre tus dedos Padre como de costumbre Me ha dado Porque tú me olvides Y sé que yo no soy bueno Para ti Alex Sensation Te ha prohibido Misionar mi nombre Aunque sufres Todo lo que sufres Alejándote de mí Él es feliz ¿Quién es mal en quererte Como yo te quiero? Regalarte una flor Y vivir para ti Consolar a tu alma Si busca consuelo ¿Quién es mal en amarte Como yo te quiero? Caminar de tu mano Morir para ti Te jugaste en un mundo De amor inventado Por el mundo ¿Era acaso Que él jamás Se enamoró? Que a mis años Nunca tuvo Un amor Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Que hay de malo en ser joven Y vivir Que hay de malo en soñar Que hay de malo en reír Que hay de malo en ser joven Que hay de malo en ser joven Y vivir Que hay de malo en querer ser Como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven En cantar y en vivir Que hay de malo en ser joven Amor Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Que hay de malo en cantar Si cuando canto Solo lo hago para ti Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Que hay de malo en amar En vivir En ser joven Y reír Baby Quiero No te olvides de mi Please Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Cuando se adora Cuando se quiere Cuando se siente De esta manera El amor no tiene fin Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Tu padre dice Que me olvides Que te alejes de mi Que no soy bueno para ti La mega mezcla La mega mezcla Alex Sensation Amor Como el nuestro No hay dos en la vida Por más que se busque Por más que se esconda Tú duermes conmigo Todito en la vida Todito en las noches Y te quedas callada Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro Eres en mi vida Mi único tesoro A veces regreso Retro de angustias Te lleno de besos Y caricias Mustias Pero está dormida Y no sientes caricias Que abraza mi pecho Más duermo Cantido Más fuego despierto Tú no estás conmigo Solo está mi almohada A veces te miro Callada y ausente Y sufres silencio Como tanta gente Quisiera gritarte Que vuelvas conmigo Aún estoy vivo Solo es para amarte Pero todo pasa Y a los sufrimientos Como a las palabras Se la lleva el viento Por eso regreso Borracho y angustias Que lleno de besos Y caricias Mustias Pero está dormida Y no sientes caricias Que abraza mi pecho Más duermo Contigo Más duermo Despierto Tú no estás conmigo Solo está mi almohada Te pienso Te siento Y solo está mi almohada Siempre pienso Siempre pienso en ti De noche y de madrugada Te pienso Te siento Y solo está mi almohada Que triste me siento Cuando miro y no veo nada Te pienso Te siento Y solo está mi almohada Y me pongo a recordar Y me pongo a recordar Cuando tu cuerpo Yo acariciaba Te pienso Te siento Y solo está mi almohada De quien habla de besos Tú era mi vida Era mi alma Alex Sensation No hay presa mala No hay presa mala Memorial Day Weekend Celebration Con Alex Sensation Estoy aquí haciéndole Barbecue Live Recuerda que hoy Voy a intentar Lo que nunca Lo que nunca he intentado En un live Voy a cocinar Y mezclar A la misma vez Y beber La wifey trajo vinito Ella quiere vinito Lo que ella quiera Yo me tomo Una copita de vino Nada más Porque más tarde Tengo un party Mañana Bueno ahorita Tengo un party Aquí en Miami Después del live El after party Es en The Corner Club En Brickell Mi gente de Miami Nos vemos esta noche En The Corner Club Brickell Voy para allá Con todo el corillo A prender la discoteca Alex un saludo Muy especial Para Rubencito De parte de María La gente de Queens De Spring Hill Un saludito Para la gente de Kissimmee De parte de Nidia Happy birthday Shout out to Millie De parte de Big Mizzle Make sure you put your name too Alex from Disney Estamos aquí Mi wife Jen My daughter Olivia Y toda la familia De parte de Austin La gente de Brooklyn Dímelo Brooklyn Reportando la cinturía Mi gente de Brooklyn Mi gente de Tampa Dímelo Tampa Estoy aquí calentando motores Apenas me estoy calentando Hermano Estoy calentándome Alex desde Las Piedras PR De Camino Para el Choli A ver a Romeo Santo Con la wife Dali Y la suegra Meg Dalia De parte de Luis Gracias hermanito Que disfruten el show Disfruten el concierto De Romeo So nasty Eso va a estar bueno Ok Alex Sensation Shout out to the Newark Police Department En sintonía Los muchachos del Newark P.D. Bailando ahí conmigo Muchas gracias muchachos Alex Sensation Desde Pereira, Colombia Ricardo Encinas en sintonía Alex Dios te bendiga Igualmente para ti Naomi en PR De parte de su esposo Francisco Que te ama Que te adora Que viva el amor Alex Sensation Un saludito Desde New Haven, Connecticut Para Evo Para Elvis Romero Dímelo Elvis Gracias hermanito Un abrazo para ti ¿Quién más por aquí? Alex Sensation Para Luis Fernández Un saludito A César Chacalón Isabel Flores Pablo Flores Filomena Y toda la gente de Long Island Alex aquí con la wife En St. Peter De parte de Humberto Muchas gracias Humberto Alex te escuchamos aquí en vivo Desde El Salvador Toda la familia que están en sintonía Mirando el Barbecue Live Kevin Sotelo Y toda la familia allá En El Salvador Pronto voy para allá a visitarlos Vamos a hacer un live Desde El Salvador Eso está ya en los planes Ya está ready Ya Estamos ready para eso All right Mete mano mi hermanito JC Tung Pasa mi amigo ¿Cuál es el mío mami? ¿Cuál es el mío? ¿Es el mío? Vamos a hacer un brindis Para arriba Para abajo Para el centro Salud Por ellas Por las mamacitas de ellas Por hacerlas tan bellas Y nosotros Por caer en manos de ellas Oh my God Qué rico Oh my God Hay otra versión de ese brindis Pero no lo puedo hacer Me mata aquí la señorita Me da un golpe Me mete Mete un pellico Ok ¿Qué quiere ahora mami? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Bachata? ¿Bachata? All right Vaya tiga Esto es en vivo By the way La carne ¿La sazonó? ¿Ya está? Si quiere Si quiere Si quiere Trae la Trae la aquí afuera Trae la carnita Y yo también La ayudo a sazonar Vamos a prender el fogón Como a las Como a las ocho En una hora Prendemos Ya ¿Quieres abrirlo ahora? Sí Ok En diez minutos Vamos a prender el fogón Habló la jefa En diez minutos Prendemos el fogón Mi cantar Mi canto Es un lamento Ay Porque estoy enamorada Y no soy correspondida Destrozada Estoy por dentro Alex Sensation Un cigarrillo Me acompaña Al abismo Igual que tú No tengo suerte En el amor Amar a ciegas Te quita poder Pon en riesgo Al corazón Dañando sentimientos Luna se marchó A las seis Y veinticuatro Yo dormida De mi no se despidió Y hoy derramo Cada lágrima En tu pecho No eres él Pero quiero un beso Te insito Aliviarnos las peras Y curarnos en la cama Te insito Baby Si haces que lo olvide Después de que vuelva Mañana Te aseguro Papi Cierra el pañuelo Mata la angustia Aquí en mi cuerpo Papi Dame un consuelo Si eres la cura Quiero tu cuerpo Puro sentimiento Puro sentimiento Es evidente que pasamos por lo mismo Pero nadie moría por amor Esta noche Ven refugiate en mis brazos Desquítate con rabia apasionada No es casual que nos hayamos encontrado Solo escucha Como Te insito Aliviarnos las penas Y curarnos en la cama Te insito Amigo Escuche Si Dios cancela primaveras Y nieve en mi quisquilla Cuando se funda una estrella Y el diablo entre una iglesia Si es que llegue ese momento Que tú ya no me quieras Revísate Eso no es normal Las nubes no se caen del cielo Por fuerte que es el viento En nuestro amor hay turbulencia Pero vuelve a sereno Y si acaso me equivoco Y muere el intento Revísate Eso no es normal No existe un corazón de hierro No hay sentimiento ciego Que se atreva a desafiar Un verdadero amor eterno Y si el amor pierde en la guerra Repito No es normal Porque fui el primero en ti Morena Y tú eras mi doncella Dos montañas no se juntan Pero tú y yo sí mi reina Y no pierdo la esperanza Que esta tormenta pasará Y que no ves que sigo viviendo No es asunto de tanta gravedad Tú y yo no nos podemos separar Por un deslice esto no puede terminar No es normal No es normal si tú no estás conmigo Que nuestro idilio llegue a su final Es normal si tú no estás conmigo Que tú duermas con otro y otra tenga que besar No es normal si tú no estás conmigo No es imposible No lo puedo aceptar Happy birthday Ronnie What up Ronnie? La gente del Bronx Come on Mikey Fum, fum, fum Holguita La gente de Madrid Luis Barrera We find out Ana María Hola Anita La gente de Dorrington Craig Desde Cuba Johanny Quesada Como tú vas a olvidar tu chico de las poesías RD Anel P. Valdés Mañana el día de las madres dominicanas Felicidades Mamacita Que rico Que rico Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechera Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo No importa la religión Por un beso de su boca Voy al cielo y hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción La mega mezcla La mega mezcla Su boca Su boca es tan sensual Me cautiva y me excita No me canso de besar Su lengua es mi debilidad Ella sabe los truquitos Díganme si hay alguien más Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechera Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo No importa la religión Por un beso de su boca Voy al cielo y hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Tengo los botones cruzados Espérate Que lindo es el amor Escucha las palabras No me miren, no me miren, no me miren Me lo veo No me miren Te camelo En memoria A manzanita Aventura Hasta en un sueño Tus deseos Intenté yo complacer Por ti la luna alcancé Y en mi jornada Un angelito me encontré Me vio muy triste Supo que perdí la fe En mi suelo no vio rostro Solo lo escuchaba hablar Me daba cátedra de amor Y al escuchar Ansiosamente le empezaba a reclamar ¿Cuál es la clave para que me puedas amar? Primero Primero me dijo que es un pecado Pensar solo en ti Segundo que no puedo ni debo Que quiero la vida por ti Tercero que en mi destino El amor corre peligro Me advierte de ti Y cuarto que un esclavo del amor Le pisaría en el corazón Que aquel que ama pero no demuestra Tu cariño se prepara para un desliz El amor es lo más raro que ha podido existir Quien de ti se enamoró Lo más probable ni le pones atención Y a otra persona le das una flor Una poesía entregas tu corazón Si ocurre una desilusión Que hay de esa esencia y la fe en el amor Esta noche quiero volver a soñar A ver si aprendo algo más Y que me salga ese angelito tan divino Que me ha venido a conceder Me estoy preparando Para cocinar también It's only a dream Romeo Sentimiento Quisiera abrazarme de ti Alex Sensation Hoy vuelvo a sentir tus ojos sobre mi pasado Y es como una nube repentina pero eterna Eres un infierno donde corre brisa fresca Y esa tentación que dice que aún te amo Yo no te podía controlar mis sentimientos Y hoy soy el licor que se escapó de una botella Disfrase de canto No más de mis silencios Para decirte Que se me ahoga la vida Si tú tienes otro amor Y no vas a volver Aún tengo tu nombre sembrado en mi piel Entonces si puedes volver junto a mí Y yo quisiera abrazarme de ti Y llegar al cielo con esa pasión Yo pensé que habías olvidado el ayer Yo también pensaba pero ya me ves Te quiero igual o más que ayer Yo también te quiero igual que ayer Te quiero igual o más que ayer Yo también te quiero más que ayer Y yo quisiera abrazarme de ti Y llegar al cielo con esa pasión Yo pensé que habías olvidado el ayer Yo también pensaba pero ya me ves, ya me ves Ya nada es igual Ya nada es igual Me lo haces sentir tu forma de ser Tú sabes muy bien por qué De todos tus engaños ayer me enteré Hoy no reconoces tus faltas Qué pena me das Qué pena me das Si lo que quieres es hacerme sufrir Lo siento por ti pero no será así Yo que puse en tus manos mi vida y mi amor Tú que echaste al olvido nuestro inmenso amor Yo que tonto fui en querer ser feliz Pero aún así No te maldigo pero nunca debí Enamorarme de ti Dime quién, quién ¿Y quién, quién eres tú Para hacerme sufrir, para hacerme llorar? ¿Y quién, quién crees que eres tú Para hacer de mi vida un estúpido más? ¿Quién, quién eres tú Para hacerme sufrir, para hacerme llorar? Si hoy tú eres feliz ¿Por qué? Porque tengo yo que sufrir por ti Dime quién eres tú Dime quién eres tú Me dices que debo olvidarte Porque eso es lo mejor para los dos Pero cómo crees que amándote tanto Puedo de mi alma arrancarte Quizás para ti resulte muy fácil Pero para mí es algo imposible No puedo intentarlo, pensarlo y sufrir ¿Cómo le digo al corazón que te olvide? Inténtalo tú A ver si puedes sacarme de tu vida A ver si logras olvidarte de mi amor Porque yo no puedo Porque yo no puedo Inténtalo tú Porque yo sé que jamás podré olvidarte Será difícil para mí acostumbrarme A vivir sin ti Como te olvido Como te olvido Inténtalo tú A través del tiempo he venido Escuchando que hablan del amor Dicen que es la gloria Que es un don divino Que lo impuso Dios Y yo me pregunto Si eso es tan hermoso Porque tengo que sufrir Si yo te amo tanto Dime las razones ¿Por qué no me amas a mí? Si yo entrego el alma En cada beso que doy ¿Por qué me traicionan? ¿Será que la vida no guardo para ti Un amor verdadero? A veces quisiera renunciar al amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza De un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza De un día escuchar Que me digan te quiero Acaba de una vez Con esta historia Apúntame directo al corazón Dispárate a media que me arroba Te juro que me haces un favor Después de ti no existe Nada nuevo Si todo cuanto tuve te lo di Queriendo con tu amor Tocar el cielo Resulta que el infierno me gané Y solo porque tú Me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú No sufriste soportar mi pobreza Y solo porque tú Te vendiste por unas monedas Y solo porque tú No sufriste soportar mi pobreza Oh, 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 oh No notas que ya no canto, como yo antes cantaba Que tu pecho era mi boca, y tu cuerpo mi guitarra Tu boca mi inspiración, y tu amor mi pentagrama Una vez que estoy cantando y se me olvidan las palabras Y es que no ves, que mi melodía se acaba Los músicos están tocando, pero yo no oigo nada Y es que no ves, que mi melodía se acaba Ok, voy a comenzar a cocinar ahora Por primera vez voy a cocinar y mezclar en vivo Memorial Day Weekend Barbecue Life Pa' que vean que yo también cocino 4x4 me dicen, todo terreno, todo terreno Alex Sensation Ay, yo estoy sufriendo, no sé lo que voy a hacer Ay, yo estoy sufriendo, no sé lo que voy a hacer Se me ha ido mi mujer, y yo no la pude ver Se me ha ido mi mujer, y yo no la pude ver ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Ay, amiga, sí la ven Dile que la quiero ver Ay, amiga, sí la ven Dile que la quiero ver Me he buscado en toda parte, y no la pude encontrar Me he buscado en toda parte, y no la pude encontrar Dígame usted cantinero, si no está aquí en este bar Dígame usted cantinero, si no está aquí en este bar ¿A dónde estará mi dulce mujer? Y voy yo ¿A dónde estará mi dulce mujer? Ay, amiga, sí la ven Dile que la quiero ver Ay, amiga, sí la ven Dile que la quiero ver ¿A dónde estará la que me ha enseñado a amar? ¿A dónde estará la que me ha enseñado a amar? La que a mí me quita el frío Que hace por la madrugada La que a mí me quita el frío Que hace por la madrugada ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Ay, amiga, sí la ven Dile que la quiero ver Ay, amiga, sí la ven Dile que la quiero ver Ay, qué envidia Que se me vaya a quemar la carne Hoy se haga Alex Sensation Te vas a ver Si así lo quieres ¿Qué le voy a hacer? Tu vanidad no te dejo entender Que en la pobreza se sabe querer Robo Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora te quedas sin mí Me duele lo que tú vas a sufrir Pero, pero, pero Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Por la aventura que tú ya tendrás Será tu cárcel y nunca saldrá Vete olvidando Eso que hoy deja y que cambiará Más de mil cosas mejores tendrá Pero un cariño sincero jamás Más de mil cosas Quiero llorar Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora te quedas sin mí Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Por la aventura que tú ya tendrás Será tu cárcel y nunca saldrá Vete olvidando Vete olvidando Eso que hoy deja y que cambiará Más de mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Un sentimiento Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Por la aventura que tú ya tendrás Será tu cárcel y nunca saldrá Alex Sensation Vete olvidando Eso que hoy deja y que cambiará Más de mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Nadie quiere ese público que tengo yo Nadie papi, nadie Yo, 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 yo El público que bebe la bebida más cara Dímelo Anthony Quiero raro Alex Sensation Mami Mami Y la razón de mi alma Y mi orgullo me levanta Y la razón de mi alma Y mi orgullo me levanta Cuando te veo caminar Linda florecita blanca Cuando te veo caminar Linda florecita blanca Una mujer que me ha robado todo Una mujer que destroza mi amor Una mujer que me ha robado todo Una mujer que destroza mi amor Esa mujer Esa mujer Esa mujer que me robó mi alma Esa mujer Esa mujer Esa mujer que me robó mi alma Te enamoro y te enamoro, te digo palabras bellas Te enamoro, te enamoro, te digo palabras bellas Tú no me contestas nada, tú quieres que yo me muera Tú no me contestas nada, tú quieres que yo me muera Es que te quiero con toda mi alma, nunca en la vida te podré olvidar Es que te quiero con toda mi alma, nunca en la vida te podré olvidar Esa mujer, esa mujer, esa mujer que me robó mi alma Esa mujer, esa mujer, esa mujer que me robó mi alma Alex Sensation Acaso mamá, tú no tienes la culpa Tú a mí me lo dijiste Que pensara muy bien, porque en la vida existe Amores con malicia Yo no quería enamorarme, no Yo no sabía que iba a ser así Creyendo en ella todo se lo di Sí, ay caramba, qué dolor el que siento yo Mi corazón tiene la culpa de que de ti él se enamoró Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Ay nena, ay nena, me enamoré y no sé cuándo fue No, 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 no sé por qué de ti yo me piqué Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue La Mega Mezcla Ay, qué grande en la vida estar enamorado De un amor imposible Pero qué voy a hacer si cada vez más la quiero Ella es mi preferida Ay, mami, yo no tengo culpa, no Mi corazón fue que se enamoró Esa mujer a él le gustó Sí, ay mamá, qué grande es enamorarse así Sí, ay caramba, sabiendo que ella no me quiere a mí Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Ay mamá, ay mamá, qué hago yo en esta vida así Sí, ay mi amigo, dígame usted, ay qué será de mí Me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Hoy se bebe Rumo y del barato para que rindan Ok Saludos para mi hermano Anthony Santos Tumayimbe Nueva York Es Tumayimbe Anthony Estoy cocinando Haciendo barbecue Y mezclando a la misma vez Primera vez Estoy tratando que no se me queme la carne Voy bien, voy bien La wifey me está ayudando aquí Saludos desde Puerto Rico Alex Moreira Alex, un saludito muy especial Happy birthday para Pedro De parte de Laura Alex, un saludito para Paola en sintonía Happy birthday Paola Jané del Bronx Hola Yadi, Yadi, Yadi I love you too La gente de Homestead De parte de Mónica y toda la familia La gente de Cutler Bay De parte de Ronaldo Los carpinteros del Local 253 en sintonía JC I love you, man Alright ¿Qué más quiere escuchar? Alex Sensation Mete manos JC Dale para comerciales Tranquilo Dale Unos merenguitos ahora Unos merenguitos Unos merenguitos Mañana es el día de la madre dominicana Felicidades para todas esas mamacitas De República Dominicana Muchas bendiciones para ustedes Todas las madres de RD Unos merenguitos bien lindos Dice así Alex Sensation Solo piezas Voy para el barbecue Voy para el barbecue Yo que hasta ayer solo fui un holgazán Y hoy soy guardián de sus sueños de amor La quiero a morir Puede destrozar todo aquello que ve Porque ella de un soplo lo vuelve a crear Como si nada Como si nada La quiero a morir Ella para las horas de cada reloj Me ayuda a pintar transparente el dolor Con su sonrisa Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí Y me coce unas alas y me ayuda a subir A toda prisa A toda prisa A toda prisa La quiero a morir Conoce fiel Cada guerra Cada herida Cada ser Conoce fiel Cada guerra De la vida Y del amor también Ven 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 Tú llorabas Me grita de la vida ¡Ay, ay, ay! Asunto de vida, mami Cuando trepo sus ojos y me enfrento al mar Dos espejos de agua sin cerrar un cristal La quiero a morir Solo puedo sentarme Solo puedo sentarme Solo puedo enredarme Solo puedo aceptar Ser solo suyo Ser solo suyo La quiero a morir Conoce fiel Conoce fiel Conoce fiel Cada guerra Cada herida Cada ser Conoce fiel Cada guerra De la vida Y del amor también Ven 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 Alex Sensation ¡Mira, mira! Se fue en el viejo a creer que se fue Y tú que viajas si algún día la ves Cuéntamelo Cuéntamelo Dime si lleva en su pelo el olor De lo que quise que fuera el amor Si aún soy el dueño Si aún soy el dueño De su gran sueño Prométeme Que si la ves No pondrás en su piel Lo que puse yo delirio Delirio Yo la abracé sin miedo Yo la abracé sin miedo Me abrazo Y aún me descuese el fuego Que me quemó su brillo Ay, su brillo Se fue y me niego a creer que se fue Y tú que viajas si algún día la ves Cuéntame loco Cuéntame loco Cuéntame loco Dile que soy Dispuesto a dar Todo por ella Y mucho más ¡Mmmmm! Mira, mira, dile que si me va a dejar morir ¡Mira, mira! Dile que si me va a dejar morir Alex Sensation ¡Oíse! ¡Eh! ¡Tanto tiempo diciéndote la misma cosa! ¡Merequito lindo, papi! Estaba para todas las madres dominicanas Mañana en su día, dice No te preocupes, madre mía Le decía mientras lloraba Nos miramos con sentimiento Y le dije que me marchaba Es la primera vez que te vas de mí Decía mi madre al verte partir Es la primera vez que te vas de mí Sus ojos brillaban de tanto sufrir Es la primera vez que te vas de mí ¡Qué pena tengo! ¡Qué pena y qué dolor! ¡Qué manera de sufrir! ¡Es la primera vez que te vas de mí! ¡Qué pena y qué dolor! ¡Qué manera de sufrir! ¡Es la primera vez que te vas de mí! Voy en busca de mi convenir Y una vida digna, digna para ti Como te extraño, mi amor, ¿por qué serás? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay, amor divino, pronto tienes que volver A mí, a veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Pues el destino me llega hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay, amor divino, pronto tienes que volver A mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Chef Sensei ¿Qué? Oye Ramón Orlando, volvió el merengue ¡Hey! ¡Hey! ¡Ay, que quita tu hijo! La radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover Pensando en ti, amor En una servilleta dibujé Mientras la lluvia no dejaba de caer Tu rostro ajeno recordándome tu amor Mi dulce amor de ayer Dime ¿En quién estabas pensando? ¿Con quién estarás soñando? ¿Con quién estarás soñando? ¿Quién puede negarte, amor? Dime Quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti Un chef cinco estrellas, papi Para los que dudaban de mí, ¿ok? Te amo demasiado Nací para adorarte Te amo demasiado Nací para adorarte Tal vez ni en mil años Ya pueda olvidarte Tal vez ni en mil años Ya pueda olvidarte Eterna en mis brazos Tú vivirás por siempre Eterna en mis brazos Tú vivirás por siempre Si no vivo mil años Mi alma de quererte Si no vivo mil años Mi alma de quererte Quien pudiera vivir Quien pudiera vivir Mil años para amarte Por ti quiero existir Permíteme cuidarte Si mil años viviera Mil años te quisiera Si mil años viviera Mil años te quisiera Hasta un millón de años Hasta un millón de años ¡Pero! ¡Viva mi alma! ¡Viva mi alma! ¡Viva mi amor! Ay, me lloro porque tengo un sentimiento Una tristeza en mi corazón Un sufrimiento que me parte la luna Porque no está, que ya no está Y no me importa confesar mis penas Y que me importa que vean mi dolor Yo estoy sufriendo porque tú te fuiste Y solo estoy, solito estoy ¿Cuándo llegará? ¿Por qué tardará? Mira que sufriendo estoy Siempre me amará, no me olvidará Eso es lo que espero yo Es que yo lloro porque tengo un sentimiento Una tristeza en mi corazón Un sufrimiento que me parte la luna Porque no está, que ya no está No me importa confesar mis penas No me importa que vean mi dolor Yo estoy sufriendo porque tú te fuiste Y solo estoy, solo estoy ¿Cuándo llegará? ¿Por qué tardará? Mira que sufriendo estoy Siempre me amará, no me olvidará Eso es lo que espero yo El poder de la gran manzana Dame tu cariño Toma el mío, toma el mío, brazo Yo quiero entregarte con mi vida Mi canción, sin engaños, ni traiciones Ya canto de nuestro amor Sin engaños, ni traiciones Para siempre ser feliz Dame tu cariño Toma el mío, corazón Hoy quiero entregarte con mi vida Mi canción, sin engaños, ni traiciones Ya canto de nuestro amor Sin engaños, ni traiciones Para siempre ser feliz Cantemos por nuestro amor Gritemos por nuestro amor El contemporáneo Bumbo, bumbo, bumbo Bumbo, bumbo, bumbo 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 Dame, dame, tócalo, toma, toma, tíquero Y dame, dame, tócalo, y toma, toma Cante, bobo, bobo, bobo Dite, bobo, bobo, bobo Mambo, 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 mambo Mambo, mambo, mambo Deje esa baena quinto Eh, tú dices que no me atrevo Si supieras que yo ando a fuego Dime que tú juegas y yo lo juego No lo dejemos pa' luego, no Que la lucha se fue Y la noche llegó Quiero saber si usted Quiere lo mismo que yo Dime pa' dónde vamos Después de la playa Si no secamos Yo traigo los coballas Y de nuevo nos vamos Pero en mi cama Te voy a dar tabla de selfie, ay, yeah Dime pa' dónde vamos Después de la playa Si no secamos Yo traigo los coballas Y de nuevo nos vamos Pero en mi cama Te voy a dar tabla de selfie, ay, yeah Mami tú vive leo Eh, pero como quieras yo voy a buscarte Yo traigo los coballos Y de nuevo nos vamos Pero en mi cama Te voy a dar tabla de selfie, ay, bebé Mami tú vive leo Eh, pero como quieras yo voy a buscarte Porque tú estás buena y te lo mereces Al frente del mar es que yo quiero darte Pa' que se pongan contentos todos los veces Y tú estás mojá, ya estoy ready pa' salviarte Ya estoy ready, tranquila que yo sé que te vas a beser La otra vez en la playa te va a rachar Y pediste que te bese Palo Xenia Ey, 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 ey Prende eso, prende eso, prende eso No quemé la carne, babi, me salvé Me salvé Ahí le cociné, la E Cociné y mezclé Ey, soy un mundo borracho bailando en la playa Sintiendo el calor, sintiendo el calor Tú llevas rato mirando y mirando Pégate mejor, pégate mejor De gacha pa' hacer habla, en toda la barbería Y en alto el madón, en alto el madón Ey, tú no yo sé que es Romeo Y yo le voy a hacer comodón, le voy a hacer comodón Ey, 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 una yuquita Yuca, 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 yuca Dale con yuca Ey, 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 ey. Ey, 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 ey ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Dime pa' aquí Alex Sensation Necesito una mujer, necesito una mujer ¿Y cómo la quieres? Cariño, seis picos ¿Y qué más? Que me dé ternura ¿Y qué más? Que me dé cariño ¿Y qué más? Que no se canse de amarme Que sea bien chula Necesito una mujer, que sea como un volcán Que no me deje tranquilo Que siempre me quiera amar Que haga de mi cuerpo un derroche de ternura Y necesito una mujer Dile que tú quieres Candela pura Yo necesito una mujer Que sea bien chula Que no se canse de quererme Candela pura Ay, yo necesito una mujer Que sea bien chula Que no se canse de quererme Candela pura Que me quiera Y que me abrace, que me apriete, que me muerda, que me bese Que no tenga, lo tenga, lo tenga Que usted se le espera conmigo Que me abrace, que me apriete, que me muerda, que me bese Que no tenga, lo tenga, lo tenga Ey, yo necesito una mujer Que sea bien chula y que no se canse de quererme Yo necesito una mujer Que sea bien chula y que no se canse de quererme Que me apriete, que me abrace, que me muerda, que me bese Que me abrace, que me apriete, que me muerda, que me bese Yo necesito una mujer Que sea bien chula y que no se canse de quererme Que necesito una mujer Que sea bien chula Que no se canse de quererme Candela pura Pero no cojo la sábana para tesora La Mega Mezcla Memorial Day Weekend Entra a mi canal de YouTube Alex Sensation Music Y también a través de la música app En vivo a través de la Mega Nueva York La Mega en Puerto Rico El nuevo sol en Miami, Orlando Y Tampa Alex Sensation El hombre que no se casa No sabe de cosas buenas El hombre que no se casa No sabe de cosas buenas Tiene que saber buscarla Que no le salga chifrera Se le quita la rodilla Yo sé bien que a ti te gusta leer el pecado de esa gana Yo sé bien que a ti te gusta leer el pecado de esa gana Y si no te gusta leer el pecado de esa gana Y si no te importa bien hasta mañana Y si no te gusta leer el pecado de esa gana Y si no te gusta la rodilla de esa gana Se le quita la rodilla de esa gana Y si no te gusta el pecado de esa gana Yo sé bien que a ti no se han ido a mi casa Yo sé bien que a ti no te gusta la gana Y yo me lo que te gusta la gana Eso pinta rosa, estoy enamorado Baila radio novela, protagoniza Como si vestido, me hubiera fecha Mi mariposita, que huele a antena Y una coquillita, aquí es cosa Eso pinta rosa, estoy enamorado Taquele yoyo, taquele yoyo Taquele yoyo, taquele yoyo Taquele, 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 taquele Paquele yoyo, mamacita, pero me gusta cuando tú Me das un besito en la boquita, niña Y la coquillita, esa agua pelada Y la coquillita, ella sube y baja Por el mismo lado, ella baja y sube Por el mismo lado, eso pinta rosa Estoy enamorado A la radio novela, protagoniza Como si vestido, me hubiera fecha Y mariposita, que huele a antena Y una coquillita, aquí es cosa Eso pinta rosa, estoy enamorado Taquele yoyo, taquele yoyo Taquele yoyo, taquele yoyo Taquele, 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 taquele Taquele yoyo, mamacita, pero me gusta cuando tú Me das un besito en la boquita, niña Dame un besito, mami, dame un besito Alex Sensation Tengo una tierrita allá en el Cibar ¿Viste? ¿Viste eso? ¿Viste? Les cociné y mezclé en vivo, muchachos Para los que dudaban de mí Hay mucha gente que estaba apostando que yo iba a quemar la carne Yo sé Yo sé que ustedes, a mí Hay par de gente Este se le va a quemar la carne No, señor This is not my first rodeo, papi La hice, mira, la hice medium well Tres cuartos, well done Medium Para la gente que le gusta, tú sabes Gente que le gusta medium Medium well Y well done Tenemos chorizo Tenemos morcilla Yuca, papa, chicken Maíz Mami, ma maíz Mamáíz, mamáíz, mamáíz Mamáíz, mamáíz Ah, guacamole Que no falte guacamole Alright Estamos compartiendo con ustedes Memorial Day Weekend Recuerda que Memorial Day Weekend Es para recordar Remember and honor our fallen soldiers Ok Mi respeto para toda la familia de esos soldados Que hemos perdido en servicio Nuestro respeto para ellos Este fin de semana Es el verdadero meaning De Memorial Day Weekend Ok Todas las libertades que nosotros tenemos aquí Hacer barbecue Disfrutar Ir para la playa Para la piscina Y todo eso Eso es gracias A todos esos muchachos Muchachos y muchachas Que están en el servicio ahí Peleando por nuestra libertad So Thank you so much Muchas gracias Ok Alex Sensation Un saludito para la familia Vázquez Desde el Bronx Alex desde Spring Hill, Florida En sintonía Un saludito para Evelyn Infante de Queens De parte de Israel ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Luis Fernández Más tarde Luis Fernández Por favor No spamming No spamming in the chat Please Ponlo una vez Escríbelo una vez Más adelante Luis Fernández Por favor ¿Quién más? Alex Sensation Un saludito para Joandy Quesada En sintonía Alex Un saludito para Jan y Damián Estamos en sintonía Desde Cuba Dándonos una cervecita Con tu música Salud Un saludito para Ray Yvonne de Puerto Rico Alex Sensation No, espérate Todavía no Espérate Quieren que tome No puedo tomar mucho No Ok, dame otro traguito Dame otro traguito Para arriba Para abajo Para el centro Salud Usted ya le tomó el suyo Eso es suave Mami, dale suave Mete manos JC Ok ¿Quién más está por aquí? Alex Un saludito Pan, pan, pan Para la gente de West Palm Beach Mia y Mila La gente de Levitown También La gente de Chicago Illinois Mi gente de Chicago Hello from LA Anissa Hola Anissa ¿Cómo estás? La gente de Montreal Toronto Toda mi gente de Canada Muchas gracias La gente del Bronx Brooklyn Queens Manhattan Long Island Staten Island Más tarde Freestyle Más tarde Later on Too early Too early Más tarde Más tarde Más tarde Más tarde Más tarde All right Baby Time for some Pereo Some Pereo Would you like some Reggaeton Reggaetai Ok, vamos a hacer reggaetón del nuevo, del clásico. Vamos a hacer dembow, vamos a hacer guaracha, vamos a hacer jersey club, vamos a hacer house, freestyle, disco, reggae. ¿Quieres algún reggae? Reggae también, ok, reggae. Voy a hacer todo eso sin parar, ok, sin parar. Alex Sensation. Memorial Day Weekend. Gracias por la sintonía. YouTube, Alex Sensation Music y a través de la música app, la mega en Nueva York, la mega en Puerto Rico, el nuevo sol en Miami, Orlando, Tampa y los callos también. Zumba. Déjate ver, dime si hoy vas pa' la calle, bebé. Estoy en el case pensándote otra vez. Quiero bichar, pero me salió el revés. Alex Sensation. Mi amor, a las dos paso por ti y arreglándote. Vuelto, corre por la mía, arreglájate. Prometí que no iba a hacerte daño, así me sientas extraño. Soy el que se quedó en tu piel y mientras me calientas. Veo todo lo que nunca me cuentas. El party es más cabrón si tú te sueltas. Dale hasta abajo que ese c*** responde. Bebé, no te hagas, tú eres sonder. Yo sé todo lo que tú escondes. Tú y yo vamos a ser más de una noche. Y mientras me calientas. Veo todo lo que nunca me cuentas. El party es más cabrón si tú te sueltas. El party es más cabrón si tú te sueltas. Tuya, tuya, sabes lo que quiero, baby, fluya. Aquí muchas te envidian, pero tú estás en la tuya, mamá. Un baile privado pa' que no sepan na'. Y ya bajamos tensión, vine a buscarte, tú sabes la intención. Perdiamos esta canción, después me dicen más que te pareció. Y yo no sé, pero medio contigo estaba ruteando, pensándote y salí del caserío. Quiero probarte que sé, esta noche, bebé, me traje la cuarta por si me meto en un lío. Dale hasta abajo que ese c*** responde. Bebé, no te hagas, tú eres sonder. Yo sé todo lo que tú escondes. Tú y yo vamos a ser más churanos. Y mientras me calientas, veo todo lo que nunca me cuentas. El party es más cabrón si tú te sueltas. El party es más cabrón si tú te sueltas. Estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti. Los pines de esta pool, la moto full de gasolina, pistas o climatean. Con la guay y ti me desespero. Qué rico es el amor que esa noche jangueo. Te fumeteo. Contigo todos los parties son de perreo. Bebé, cuando te veo, yo te leo. Tú te pierdes, mami, yo te rastreo. Baby, me la paso, ya no, no tengo de otra. Hagamos que esta noche sea larga, bebé, porque la vida es muy corta. Dale hasta abajo que ese c*** responde. Bebé, no te hagas, tú eres son, man. Yo sé todo lo que tú escondes. Tú y yo vamos a ser más de una noche. Y mientras me calientas, veo todo lo que nunca me cuentas. El party es más cabrón si tú te sueltas. El party es más cabrón si tú te sueltas. Bebé, 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 ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. Ya se buscándome lao, si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva, bebé, que por hombres no compito. Que debe estar tirando, que al menos yo te tenía bonito. Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa' lo mío. Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido. Que hasta la vida me mejoró, fuera que ya no eres bienvenido. Dilo que tu novia me tiró, y si no da ni rabia yo me río. Yo me río. No tengo tiempo pa' lo que no aporte, ya cambié mi norte. Haciendo dinero como deporte, y no nos la cuentan los shows. No partí ni el pasaporte, y estoy más dura, dicen los reportes. Ahora tú quieres volver, sé que no tan, sé. Espérame ahí, que yo soy idiota. Se te olvidó que te oye no trae, que te quedó grande la bichota. Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. Ya estoy buscándomela, si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito. Que de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito. Shakira, Shakira. Tú te fuiste y yo me puse triple M. Más buena, más dura, más leve. Volver contigo, neve, tú eras la mala suerte. Porque ahora la bendición no me duele. Y quieres volver, ya lo suponía, dándole like a la foto mía. Estoy buscando por fuera la comida, yo diciendo que era monotonía. Y ahora quieres volver, ya lo suponía, dándole like a la foto mía. Te ves feliz con tu nueva vida, pero si ella supiera que me buscas todavía. La mega mezcla. La mega mezcla. Bebé, que fue, que fue, que fue muy tragadito. Te estoy buscando un melado, si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé, por hombres no compito. Que no tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito. Hoy es noche de estar soltera. Le gusta el perre y bailar de cerca. Me encanta cuando ve ya que ella quiere que la toque. Pero, sabes tú que esta noche estás pa' mí. Vente pa' te encima de mí, me da la uva y paso por ti. Quiere que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebé. Seguimos par de batallas, ya no sé, recuerda que lo hicimos ayer. Quiere que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebé. Seguimos par de batallas, ya no sé, recuerda que lo hicimos ayer. No se le ha olvidado, como la pasamos, fuimos a la disco y luego bailamos pegados. Como perros pegados, besos y un par de tragos. Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado. Ella fuma, ella toma, es diablita chiquita pero picosa. Le canta cuando el pantalón me lo rosa. A ella le encanta, se ve en su cara lo goza. Tiene novia y no se comporta. Me dice tranqui que la relación está rota. Este cuerpo, chocan y chocan, se juntan las bocas, lo lega y la orca. Alex Sensation. Quiere que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebé. Bebimos par de botellas, ya no sé, recuerda que lo hicimos ayer. Quiere que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebé. Bebimos par de botellas, ya no sé, recuerda que lo hicimos ayer. Ayer, ayer, y te mudas muy bien, muy bien. Ese infierno, el olor de Chanel, estamos mil grados pa' ringue. Está buena y de caga bonita, le ponen música y solita se excita. Toda la fiesta nunca se limita, un par de amigas, un pleta en la cuadrilla. Pero su mamá, sabes, me mamá, nunca ven pa' acá. Llegate hasta el trán, nos vamos tú y yo. No un viaje fugaz, interestelar, comerte toda. Fumaremos los dos, my wheel. No me corto la azotea, ella en mi cama. Nena, creo que te llamas. Quinto esta mañana que no se apague la llama. En el AMG escuchando ruedas y cristal. Quemando veneno que me trae volando, ma. Besito a la Barbie pa' que baile pegado. Poquitos chinitos como Pukki de Taiwan. ¿Cómo qué? Como Pukki de Taiwan. Como Pukki de Taiwan. Esa. Esa puta así me la como cuando yo quiera, mami, ma. Dice afánate, lo calo y empapate. Mi cuerpo moja, tú se sabe, nervios, montate. ¿Qué es lo que? Mi bebé, no me sabe. Las estrellas en el techo, ya te la haces. Uy, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer. ¿Cómo dicen? Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer. Hoy es noche de estar soltera. Le gusta el perreo y bailar de cerca. Hoy es la religión. Y el ya es el remix. Alex come la nueva de Tego Calderón, la receta. Tego Calderón. No se baila como si te fuera a ser un hijo. No se baila como si te fuera a ser un hijo. No se baila como si te fuera a ser un hijo. No se baila como si te fuera a ser un hijo. Oye, te quiero a ti, mami, na' más. Yo ni miro pa' la urnina. Tú eres la receta que me dio mi doctor. Y estoy tan activo que ni yo mismo me soporto. Te quiero a ti, mami, na' más. Yo ni miro pa' la urnina. Y tú eres la receta que me dio mi doctor. Y estoy tan activo que ni yo mismo me soporto. Aló, ¿cómo lo hago yo? Yo sé que tú no puedes, no. Muchas letras, muchas claves, mucho, demasiado de flow. Los pollitos dicen pío, pío y yo me río. Esto se baila como si te fuera a ser un hijo. No se baila como si te fuera a ser un hijo. No se pierde la gracia. Si esto hay que sentirlo, chicha, esto es fuego a la lata. Si estás perdida, sígueme, yo soy tu mapa. Haz lo que tienes que hacer si no te mojaste el papa. Baila con espíritu que sufren todos los que nos miran. Hablando claro, claro, no firmas demasiado encima. A mí no me importa nadie, solo tú y yo. A ti no hace falta nada más, mientras yo traje de todo. Te quiero a ti, mami, na' más. Yo ni miro pa' la urnina. Tú eres la receta que me dio mi doctor. Y estoy tan activo que ni yo mismo me soporto. Soy un caballo sin minas, pero partiendo fuertes. Y alopeando por la vida en busca de una que se trepa en la silla. Ya te encontré, tete que estilla, doblamos, hija. Y tú no comes varilla. Soy adubo pa' los pollos, criollo. Mientras te vivo, soy un yo-yo. Despido lo encobado, lo que me salga el fojo. Nunca he pedido socorro. Si Dios me pide mucho, pero yo me hago el sordo. Serio con los tipos, con las gatas yo me mongo. Tengo cal de gordo, que hasta lo entieras, mongo. Es cual, ya le perdóname, soy un viaje. Con el control, dame la verde pa'l aterrizaje. Oye, te quiero a ti, mami, na' más. Yo ni miro pa' la unidad. Tú eres la receta que me dio mi doctor. Estoy tan activo que ni yo mismo me soporto. Te quiero a ti, mami, na' más. Yo ni miro pa' la unidad. Tú eres la receta que me dio mi doctor. Estoy tan activo que ni yo mismo me soporto. Algo, ¿cómo lo hago yo? Yo sé que tú no puedes, no. Muchas letras, muchas claves de Mateo de Flores. Con actitud que sufren todos los que nos miran. Hablando todos los que nos hicimos de Mateo por encima. Te quiero a ti, mami, na' más. Yo ni miro pa' la unidad. ¿Para qué voy a mirar? Tego es Tego, papi. Música nueva de la Bayard de Tego Calderón. Nueva Escuela y Vieja Escuela. Memorial Day Weekend con Alex Sensation. Ella no quiere novio, quiere vacilar, na' más. No quiere a nadie que le esté diciendo na'. Ningún bobo que le venga hablando pendeja'. Ella no tiene que explicarle a nadie por dónde va. No quiere novio, quiere vacilar, na' más. No quiere a nadie que le esté diciendo na'. Ningún bobo que le venga hablando pendeja'. Ella no tiene que explicarle a nadie por dónde va. Oye, si quiere nos hacemos ego. Voy a conocerle a tu viejo. Buenas noches, mucho gusto, yo soy Tego. No te voy a tirar ni que la soba el cuello. Si te pillas tu mujer vas a correr lindo y bello. No tires la malañejo que yo tengo este ni nuevo. No odies al negro de al juego. Me hice cerquillo en la frase pilla agua fuego. Si me manga que se joda se lo niego. Estoy pa' lo mío, invítame a tu bohío. Pa' ponerme primitivo y llegar sin calzoncillo. No me gustan como tú sin marido. Que en la cara se te ve lo que has corrido. Es más insegura. Hay dos mil pa' tu captura con armadura. Por si estás en mano burla. No creo en aborto. Mejor te mantengo el pebo. Voy a matar los míos si yo con todo el mundo griego. No quiere novio, quiere vacilar nada más. No quiere a nadie que le esté diciendo nada. Ningún bobo que le venga hablando pendeja. Ella no tiene que explicarle a nadie dónde va. No quiere novio, quiere vacilar nada más. No quiere a nadie que le esté diciendo nada. Ningún bobo que le venga hablando pendeja. Ella no tiene que explicarle a nadie dónde va. Alex Sensation. Más de nuevo, mueva sus ojos. Cuando yo le estire en mi tonto, en la cintura traigo mi tonto. Mami, yo quiero agarrarte por el pelo duro, ven mientras te tiro mi lenguaje a cedo. Yo soy el master, tú quisieras que tu cuerpo aplaste, con esta bambúa siempre hago desastre. No te me desguilles, que tú sabes que yo hago que brillo. Soy el number one, más monstruo que los de thriller. Esto es para que se lo gocen, para que se lo gocen, para que se lo gocen. Oye, esto es para que se lo gocen, para que se lo gocen, para que se lo gocen. Estate quieto, ve esperando, ya yo estoy cano, y toque un mal de Dios sano, pues cano. Ya te puede costar cano, don pano, su propia tumba acabano. Dime cómo te gusta, perderá como quieras. Soy el mejor en la rundidera, el avallarte los tiene botando sangre, que tú quieres que yo haga, que ellos se lamben. Así son las cosas, lírica mala mañosa, melicosa, y super maliciosa. Del agua masa, libralo Dios. Ay, que aquí nadie sabe lo que pago. Él se pegó, se pegó, le gustó, le gustó. Dime qué culpa tengo yo, no, no. Déjame tranquilo, que no se me vaya el hilo. Tú eres manilo, manilo. Dale pipa abajo, que la última la pague, que no voy ni a mencionarte. lo mío es punto y aparte, lo mío es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante. lo mío es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante. lo mío es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante. Yo lo que puse es mazucamba, pa' la que se lamba, pa' que mis pollitos muevan su nalga, con luna y tuntum, el avallarte le mete el zunzu, pa' que en la disco muevan su cuntum. Alex Sensation. Vuelve la vallarte, negro car de Easy, pa' la nene y pa' la Missy. Deja tu lleva, que llevo el niche de Boric en Bella, representando bien duros, pa' los que están en la de ella, lo que nadie se esperaba, la clara, la combinación perfecta pa' mis lindas caras. Oye, traigo de todo, hago a guacosa del coro, si no me quiere, yo no me fogo, yo lo que puse es mazucamba, pa' la que se lamba, pa' que mis pollitos muevan su nalga, con luna y tuntum, el avallarte le mete el zunzu, pa' que en la disco muevan su cuntum. Yo lo que puse es mazucamba, pa' la que se lamba, pa' que mis pollitos muevan su nalga, con luna y tuntum, el avallarte le mete el zunzu, pa' que en la disco muevan su cuntum. No te mababache, mija, vamos a darle lija a tu botija, que llegó el que la cocina castiga, el dueño del crema sacote, a fuegote, lo que traigo es chulería en potes, vamos con calma, que es lo que traigo, sale del alma, y el que se pone bruto, solito se enfanda, vamos a hacerlo con la ropa puesta, quedo tan asqueroso, que hasta apuesta, lo que hay es yesca, y calma al mundo, si yo no sé, yo no abunde, oye, pa' que man, que se llegó el cambu, no te me pongas patrona, llegó el del barrio Carona, el área este abusando, aunque traigo cambu. Yo lo que traigo es mazucamba, para que se lamba, pa' que mis pollitos muevan su nalga, con luna y tuntum, me la payarda, le mete el zunzi, pa' que la disco mueva su nalga, yo lo que traigo es mazucamba, pa' la que se lamba, que hasta que mis pollitos, me va a fundar, con luna y tuntum, me la payarda, le mete el zunzi, pa' que la disco mueva su nalga. Esto es cosa buena, esto es cosa buena, pero no me hable con la boca llena. Anormales, llegaron los generales, por más que trates a ti no te sale, yo lo que traigo es la saranana, el campumbo si no empata gana, pa' que vaciles mi carchanchanana, con los mitos con los otros mamas, pa' todas las choris en los tuyos, pa' los maleantes en las prisiones, mete el zazón batería reggaetón, que los demás lo pone calderón, dice mete el zazón batería reggaetón, que los demás lo pone calderón, mami, tu sabes que yo soy el más caracachimba, el feo de las nenas lindas, oye mete el zazón batería reggaetón, que los demás lo pone calderón, es el lechón, quiere coger fón, con el iguete en el micrófón, tate quieto, corabina pambillao, no te duermas de ese lao mamao, en el vino sandungueo yo te esbalto, pa' que sepas que yo soy el que esbalto, el bacalao, a mi me gusta afeitao, soy mi pina y a par de veces me jodao, ten cuidado, este negro esta probao, desde que salí no han parao, se han emandao, los han abuchao, y hasta con hamburgers le han tirao, andan guiñao, pero no han hecho un mandao, los cante bravo y son dos cacaos, andungueao, llenao y ardeao, de puerto rico pa' todos los lao, pero el zazón batería reggaetón, que los demás lo pone calderón, el zazón batería reggaetón, que los demás lo pone calderón, y lo calderón, mami yo quisiera quedarme, pero en la calle me llama, no me esperen que vengo tarde, en la calle esta que arde, mami yo quisiera quedarme, pero en la calle me llama, no me esperen que vengo tarde, en la calle esta que arde, ¡Héjole! ¡Héjole! ¡Tenemos tú y yo algo pendiente! ¡Conmigo ella se pierde! ¡No le rinde cuentas a nadie! ¡Tenemos tú y yo algo pendiente! ¡Tú me la ves algo y lo sabes! ¡Conmigo ella se pierde! ¡No le... ¡Súme, súmele, subele! ¡Súmele, mambo, pa' que mi gata prenda los motores! ¡Súmele, mambo, pa' que mi gata prenda los motores! ¡Súmele, mambo, pa' que mi gata prenda los motores! ¡Súme, pero nodies, pa' que le dejen tu! ¡Gamita, yo sé que tú no te me vas a quitar! ¡Súme, sozusagen, lo que me gusta que tú seas ya! ¡Súme, seguro! ¡Con los motores, ella sale a vacilar! ¡Súme, futuro! ¡Me canta no puedo jandiar, porque... ¡Ella le gusta la gasolina! ¡Dame más gasolina! ¡Cómo le canta la gasolina! ¡Dame más gasolina! ¡Ella le gusta la gasolina! ¡Dame más gasolina! ¡Cómo le encanta la gasolina! Oye, Cuadrón Rico, van a ver conmigo Dura, duro, duro, duro Matele con Canela, Luli, metele con Canela Matele con Canela, matele con Canela Matele con Canela, y aquí, metele con Canela Matele con Canela, pa' que to' la cata se mueva Luli, metele con Canela, Luli, metele con Canela Matele con Canela, pa' que to' la cata se mueva To' de la que va sin Jockey La chica pide reggae con desedu Jockey Luli, tú, dime que pa'o, Broky A punta el carabuelo, hasta que saca toquia Venme, coge la que va sin yoki La tica pide reggaeton de Cedic Yoki Lulito, dime que pavo broki Se hace pasar de un gueo pa' ponerla loki En una esquina te tengo brillar Hay que pulirte pa' hacerla brillar En esta patrona te voy a ensillar Me voy a guillar, después te ves cabrilla En una esquina te tengo brillar Hay que pulirte pa' hacerla brillar En esta patrona te voy a ensillar Me voy a guillar, después te ves cabrilla Mami, dime si estamos al garetoki Tírate que voy sin yoki Calladita en una esquina, te gusta que yo sea un perronski Tírate que voy sin yoki Ando sin miedo en la calle, mami, porque ando con los culos, oki Tírate que voy sin yoki Tú no tienes miedo, yo no tengo miedo, esto es afuero, oki Tírate que voy sin yoki Coge la que va sin yoki La tica pide reggaeton de Cedic Yoki Lulito, dime que pa' un broqui A tu te carabuelo, hasta que saca toki Tírate que voy sin yoki Tírate que voy sin yoki Tírate que voy sin yoki Alex Sensation Tírate que voy sin yoki 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 La Mega Mezcla La Mega Mezcla Hey yo Who's this? Ta, ti, ta, eh Para hacerle Rakata, rakata Si se me pega voy a darle Rakata, rakata Esta noche quiero hacerle Rakata, rakata Si se me pega voy a darle Rakata, rakata Hey, hey Que toca a mi Topi, tu, llego el pro, tu No trates de apagarme porque te apagas tu No me hubo, apagale la luz Mami, acelera una secundum Tiene 20 enemigas, dos abrigas Pantalla en la barriga, tapas en la vejiga En el culo y pateo me llamaba acá a la liga Siga, siga, siga Para hacerle Rakata, rakata Si se me pega voy a darle Rakata, rakata Esta noche quiero hacerle Rakata, rakata Si se me pega voy a darle Rakata, rakata Hey Bailando, bailando, bailando Bailando, bailando A ella le encanta como le hago y le doy Bailando, bailando Bailando, bailando A ella le encanta como le hago y le doy Bailando, bailando Bailando, bailando A ella le encanta como le doy Bailando A ella le encanta como le hago y le doy La vaca está pidiendo que le funda el foco Saoco papi, Saoco Él hace la pez y con limón la toco Saoco papi, Saoco La gana está buscando que le funda el foco Saoco papi, Saoco Él hace la pez y con limón la toco Saoco papi, Saoco La sopa de molla, Chima no cocina ¡Bum, bum! Suena el sabor pa' la tina Loca que le suena la crema de avena Ella está aquí siempre que rompe la avena Sabe que el Chima no suena No vive en tu cama, ten en el caballito ¿Quién tú eres? Tu bizcochito ¿Quién quiere ser libre? Yo quiero un cantito ¿Quién tú eres? Tu bizcochito En mi barrio se vende entre rellón y de pesetas Grita, paleta, dame paleta A tu papi que te compre una que no sea maceta Paleta, dame paleta Siéntate y cómete la completa Paleta, dame paleta Lleve tu chica y mamá rompa la dieta Capi, cap, quédate Si te veo cómeteo, la paleta es canela Si tienes brazos de azúcar, el dulce es obligado No todo va a esperar, yo no te para acá No te necesito, pica sus paletitas, coja Jumping, jumping Toma el monkey, la nena chapura Cachurica, plonky Se le rita en tu boca, en tus manos ni en tu combi Don't be, don't be, don't be, don't be Se lo controlao, me mandamos por lao De la calle, mi chica, andate con tu, 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 tu Enemigo, go down, con mi no rao curao Con la barra estamos habitando y dos, dos, dos En mi barrio se vende entre rellón y de pesetas Grita, paleta, dame paleta Paleta, dame paleta, siéntate y pómete la completa Paleta, dame paleta Llega tu chiqueito, me rompa la dieta Sácala, dale, úsala No le tengas miedo Si es cuestión de morir Primero que se mueran ellos Sácala, dale, úsala Dale, úsala No le tengas miedo Si es cuestión de morir Primero que se mueran ellos Dale, sal y cambie Que mis perros tienen hambre Si les da calambre El R.C. nos lamben ¿Quién no son bravos? Yo rajo melones con el cabo Dídenme el café Que yo sigo haciendo chico a todo un lego Ustedes toquerían no son más huecos Papi, pala, yo la noche alejo Y esto voy a orle O te sacamos guacamoles Ciego la pistola, ciego los de gargol No le controles O te vacío todo el tectol Con los que buscaron Tienen a los palacoles Viste como estos calos de molesto Todos estos roncan Y ninguno pide con la mole Sácala, dale, úsala No le tengas miedo Dídenme el café Pero lo que se mueran ellos El que te buquea El que lo pone como el tres Que le frontera y le fichera Con los ojitos colorados El negrito le frontera Subele la clasita pa' que vea Aunque le frontera y le frontera Y me tiran Son cosas mías Porque yo supía Y aunque compiran De que dominan Ustedes tome admiran Úsala, dale, úsala No le tengas miedo Que ese tronquen bajo llave Que ese tronquen bajo llave Es un peligro que anda en un to doble U con el fode Tú sabes todo La coge en el lomo No me arroca No tomen los humos Dándole que se pide lo que hay es Y así somos, dándole que escucha estos palomos. Porque el mío lo tomo, y el que hace porque con el fútbol lo tomo. Yo vengo desde que corren los mumos. Me enví cuatro el cromo. Ya estoy cambiando el asunto. Así es de la torta. Y de mi lapona en mi cromo. Buenas noches se recorta desde el lugar del desecho. El único rapero con derecho. A decir que soy el más completo prospecto de este negocio por completo. Porque como tanto bailo me cuento con proyectos. Me cuesta molestor es el efecto con todo lo que me han echado. Como se han dejado que les estoy dando de todo. A fin de cuentas que falta a mí hace poco. Así como tú me dices pa' los números hablan que soy solo. Yo nunca he tratado de pasar de rolo. Solo trabajo y te la cuentan fue aquí solo. Hoy se bebe, hoy se gasta. Hoy se bebe como un rata si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Que si Dios lo permite. Hoy se bebe, hoy se gasta. Hoy se bebe como un rata. Si Dios lo permite. Hey. Si Dios lo permite. Hey. Memorial Day weekend. Estoy orientando las generaciones nuevas. Por la verdadera. Ella, ella. Ella proga la ticsi. Pa' que se esté mo' panty. Vete de vez con lo versatil. Pabose de chico. Ya que te puso vio muar Chayami y fuiste tú. Sigo matando por la U. No Como Hoy se gasta, hoy se fue como un rata Si Dios lo permite, si Dios lo permite Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fue como un rata Si Dios lo permite, si Dios lo permite Esta noche te pesca, si te pones fresca Date media vuelta, presa perfecta Si otra gata protesta, se le acabó la fiesta Si ella se molesta, oye que le paga esta Luna entonces, pa' que no muera, déjala caer Tira al medio, que eso era pa' ayer Pilla duro contra la pared Tiburón que se la va a querer comer Pa' que no muera, déjala caer Tira al medio, que eso era pa' ayer Pilla duro contra la pared Tiburón que se la va a querer comer Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón, yo quiero pejear Perreando, perro esconde ese pantalón Yo quiero perrear, disperrear, disperrear Yo quiero perrear Perreando, yo quiero perrear, disperrear, disperrear Yo quiero perrear, disperrear, disperrear Yo quiero perrear, disfumarme Vamos, vamos La rola ya me explotó Ese booty La niña bailando se bota Ese booty Merece todo Merece todo Merece todo Merece todo Merece todo Merece todo En los audios, en los hombres Chiva Ey, si te delito no me llames Te tenés pa' que me llames Ey, si tú no, yo no te llamo Pa' eso que no Baja pa' casa que yo to'a Ojita mami Mami yo to'a Baja pa' casa que yo to'a Ojita mami Que yo to'a Baja pa' casa que yo to'a Ojita mami Mami yo to'a Dime cierva Tame vivo Memorial Day Weekend Barbecue Live Alex Sensation Mami, ven a bailar conmigo Ven, 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 ven Mississippi puttin' it down I'm the hottest round I told your mother Y'all can't stop me now Listen to me now I'm lasting 20 rounds And if you want me Then come and get me now Is she with me now The biggie, biggie bands I know you dig the way I Switch my style Holla, holla People sing around Let people gather around Let people jump around Go, get your freak on 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 Go, 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 go Baby, la nota Yo te haciendo efecto Mi mundo está vio Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le va ¿Por qué? Porque la nota Ya está haciendo efecto Mi mundo está vio Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le va Todo el mundo, todo el mundo Esto no, esto sí Esto no Esto sí, esto no Ven a bailar conmigo Alex Sensation El gatito tuyo te perdió Por mi aligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama Va a haber turbulencia Qué rico tú, mamá Te voy a dar la permanencia Ese necesito es la eminencia Joder, yo tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Se puso más picha Pero no pierde la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 le diga hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu pica está me mola Yo soy fan de esa poporo Con la pica y la gente O la coca rola Eres tú quien me controla En tus ojos En tus ojos veo el mal Mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien Me está re piola Porque la nota Ya está haciendo efecto Mi mundo está Y hoy me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le va Todos los días te imagino Cómo te debes perder Sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, mamá Que yo esté pensando Para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby Aunque no sea por mal Y si nos envuelvemos Nos vamos a gustar Tienes caras de que te gustas Bikin a ti No de lo romántico Te ves cara Y si ya sin cuatro Fantástico ¿Qué problema a ti? Tú tocándote Yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome Que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa Yeah Baby, bienvenida al party Tú eres una bandita Con cuerpo de barbilla De un día de día que no tiene ID Se pone en mi hoggy Se sube la faldilla Es otra cosa Pero mi corrillo dice que es peligrosa Una esferta Es una timba A la disco que llega Y a la destroza No le pongo freno Si esa nalga Me la baja Hasta el suelo Si sé que esta no le gusta Lo normal Todo ese extremo Déjame ver todo Yo sé que no es nada formal Pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte Todo lo que diga es por esto Yeah Cara De que te gusta Freaky, nati Nada de lo romantic Tú te ves cara Bitches Classy Encuentro fantastic ¿Y qué problemati? Tú tocándote Yo loco por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome Que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa Mami Esto es un arresto Te voy a cobrar Esa mirada Está con impuesto Saca la excusa Baby Yo me presto Y ponme en el arresto Que no me molesto Yeah Tú tienes cara De que eres una nati Doble debajo de los cobles Oh Ninguno no se compara Y mami Se culo de Game Over Oh, por, por Oh, my God Tú te mueves así Mami, you got me stuck Ey Peligroso Pero I'm falling in love Es que no es normal Baby, what? Todos los frenos Y esa nalga Me la baja Al suelo I say, fuck, get that Yeah Si se me trepa encima Me mata sin bala Con esa cara De que le gusta Freaky nati Nalo romantic Tú te ves cara Bichi Classic Cuatro fantastic ¿Por qué problematico? Tocándote Yo lo cae por el troll Tú sabes lo que me gusta Sigue crucándome Que yo no voy a fantasear Te voy a correr la multa Dime ¿Qué fue lo que me hiciste? Soy la 6M Y quiero dormirme Ya Pero no he podido Desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey, ma ¿Cómo te saco de aquí? Llego a la disco Y solo pienso en ti Lo que hicimos Yo lo quiero olvidar Con otras Pero no sabes igual Pa' qué te voy a mentir Ando con tu Pero pienso en ti Lo que hicimos No lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estás perdida ¿Qué vas a hacer hoy? Te he dispuesta pa'l Gino Para el vacilón Baby, tú eras real Las otras platico Pusiste hasta linda Habla romántico Le pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes Por un Kia Sé que es la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado Viste al mar Amanecimos ese día Yo fui un FTA Pa' la playa Pero nunca pensé Que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres En la motora A ver si te veo por ahí Ey, ma ¿Cómo te saco de aquí? Si yo en la disca Pienso en ti Lo que hicimos Lo he querido borrar Con otras chimbas Pero no sabes igual No te voy a mentir Si me trajo Solo pienso en ti Lo que hicimos No lo quiero olvidar Lo quiero repetir Ozuna Baby, como el tuyo Cualquiera peca Solo dime cuándo quieres que tú quieres que hoy Cuando con el convoy lo rompe distoteca Es que, bebé, tú eres la neta Pero Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminar Si no falta que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminar Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Hoy quiero invertir lo que me gasté Pero todas las sustancias son más de las tres Dime ¿Qué fue lo que me hiciste? Son las seis a de mí No puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Hey ma Cómo te saco de aquí Sigo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra pero no sabes igual Pa' qué te voy a mentir Ando con otra pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Dime cuál es tu canción favorita Yo te la mezclo en vivo De las nuevas, de las clásicas Cualquier género Tú tienes el control Espérate, espérate, espérate Vamos pa'l chat, vamos pa'l chat Vamos pa'l chat Vamos a chatear rapidito ahí Alright, Alex Sensation Saludito muy especial para Jessica Acosta ¿Quién gara hoy? ¿Quién gara hoy? ¿Dónde están los del Miami Heat? ¿Y dónde están los de los Celtics? Heat Celtics tonight, man Who you got? Who you got? Happy birthday para Abby y Edwin Happy birthday, Ozzy What up, Ozzy? Alex, congratulations Nibia and Shady La gente de Orlando De parte de Robert Dollars Robert Dollars Alex Bailando contigo Disfrutando este Memorial Day Weekend Aquí estoy en vivo Barbecue Live No quemé la carne, papi No quemé la carne Estoy aprendiendo Estoy aprendiendo Alright, comunícate conmigo 1-800-315-9790 YouTube Alex Sensation Music También puedes ver el live en la música app Escucharnos en vivo a través de la mega Nueva York La mega en Puerto Rico El nuevo sol en Miami Orlando Tampa Y los callos también Alex Sensation Siempre te llamo de madrugada porque quería decirte que Me encanta todo desde la primera vez Pero esta vez a mí me tocó perder No es casualidad No es casualidad, yo lo sé Te sucede también Estás ahí Aunque sabes que no es donde perteneces Y tú lo sabes aunque no lo confieses Quieres volver Con él no te sientes bien Si tú no estás las ganas solo crecen Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote to'a Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote to'a Y el sin de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Yo sé que tú tienes un odio Y tú sabes que yo lo odio Yo sé que te sientes sola Pero yo te voy a morder to'a Y yo me arredo en tu piel Y yo no sé ni qué hacer Contigo quiero beber Y adentro de ti a enloquecer Y habla manipulándome cuando habla Adentro de ti no quieres que salga Y en el sexo la noche es larga Ua, ua, ua y rompiéndote to'a Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote to'a Y el sin de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote to'a All the single ladies All the single ladies All the single ladies All the single ladies Now put your hand back Go shout it It's your birthday It's your birthday No, 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 it's your birthday Switch up No, 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 it's your birthday We gon' party like it's your birthday We gon' sit for callin' like it's your birthday I'd also say that your girl, her name is Maxine Her bitch is like a bunch of rows If I ever tell you about Maxine Your oldie say I don't know what I know But murder she wrote Murder she wrote Murder she wrote Murder she wrote Action how it name A pretty face and bad character Then the kind of living can Old jackas follow me A pretty face and bad character Then the kind of living can Old jackas and girl you pretty You face it pretty but your character dirty Girl you just a act too Flirty flirty You run to dumb dick And all so hurry And when you find your mistake You talk about your sorry So hurry So hurry Come down How about cozy kinda when she jokes And when she jammed She know about the loom Black and every money man Mix up with the cool Chinese white man and Indian The wickedest kind of girl They miss her flyers Go fuck up and down You heard about this Turn her name is Maxine Her beauty is like a bunch of pros And if I ever tell you about Maxine Your older say I don't know what I know But murder she wrote Murder she wrote Murder she wrote I want you to know that I am the man who Fighting for the right and never wrong Seeing this and seeing that Going near and going there Soon you will find out the man I am supposed to be Oh 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 Alex sensation Come on 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 You touch my heart Anytime you passing your pum pum shout I've got him wide out Running shoot инструмент Toy Ok Y a yo pum pum chata Me demanden no soy yo sa' pose afa Y a yo pum pum chata Me demanden no soy yo sa' pose afa What's the galleta de pum pum chata No young jay come and just kia pasta But is a big hit a foot yo eyeglass an Dem a gala que a fight do a warfa Y a de aeroplane dem a five first class pose afa Y a yo pum pum chata Me demanden no soy yo sa' pose afa Y a yo pum pum chata Action So we Action So we You think you are so fine Big chat no work ya man watch the time Stop playin' with my mind Come a no in a throat when she will want the wine You call me on the phone And now I want you home Action 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 To win Action To win To win Tom To win ¿Dónde está la mujer en soltera? ¡Due mundo! 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 Que no hay un segundo que piense que te lo dañe un tercero Sin ti se siente vacío el cuarto, insisto Vuelvo llega, vamos hasta el quinto Te extraño tanto, si te es distinto Me duele ver cómo me dejan visto A veces pienso que me extraño un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Qué mal que ya no estés aquí Estaría tomándomelo contigo Y no por ti, por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví más teota y me así Y aunque yo hago como si nada Qué amargura Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando como otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando como otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Ella no le gusta el reggaeton pero le encanta como canta la sensación No fue mi intención Que no me contó la atención Vive en una mansión y no me sé ni la dirección Papi Alka Pídame la bendición Ya, mi casa es un hotel listo A la vista En ella puedo aterrizar un avión Solo me falta la vista Imposible que falle esta combinación De flow una ensalada a misa Palpatita Cuando se habla de grandeza no estás en la lista En mi regalo Los desmonto como Lego Lana Y si yo te enseñalo lo mío te lo dan Y vas pa' adentro pero te la van Del cuello pa' arriba hace mucho frío Yo llego y cae miedo en el caserío Dejándose un regalo con mal parido Santa Claus con la esencia del glitch me tiró Y no la bien Cuando la mía me miró El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Arcángelo, no es tu placer Hoy tú te vas con una leyenda que no va a volver Y a la vía anda cuando la amiga me miró El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Baponi, no es tu placer Aprovechame la mano y te obliga No me vuelves a ver Wispy quiere que el arma Lucas, Step Back, Lion Pack Tú estás loco por vender el arma Pero ni el diablo te la compra Yo no tengo compas Pregúntaselo a tu compas Todo el mundo ya sabe por eso Baponi ni ronca A mí me escuchan las abuelas y sus dientecitos maleantes Tiradores y estudiantes Doctores gigantes Natural y con implantes Los adultos y los infantes En Barcelona y Alicante En Santucia y Almirante Cruzando la calle con los Beatles Damas, Lilia y otra voz el Beatle El que quiera que me tire Otra cosa es que yo mire Na, na, na Yo soy un pitcher, yo soy un pitcher Y este es otro juego que me va y no gire Vengo de PR, tierra de Clementa Tienen todos los Beatles Los haters no salen Yo nunca los veo en la calle Pa' mí que ellos viven en Twitter Estoy ocupado haciendo dinero Solo tengo tiempo pa' cuidar mis hijos Que ninguno cobra más de lo que cobra Live Visitor Papi, vámonos ya Ay, uh Tú mi chapa, déjame, no me molesta Que después yo te voy a romper con el nubes Y ya le da las dos La amiga repitió Wow, qué rico La boca de la bachita Chola Mi nombre es Belito, un gusto, un placer Una leyenda que no va a volver a nacer Yo la vi, andas con dos Un brindado en mi robo El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Ja, ja, ja Mi nombre es el último que tú puedes hacer Estás escuchando a una leyenda que no va a volver a nacer Mano arriba, mano arriba Uno, dos, tres La Wifi me está ayudando a mezclar también Mamani Robin, Mamani Robin Alex Sensation Memorial Day weekend Así Live baby, live Sue Good vibes only Así Así Ahí Ahí Así Ahí 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 Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Ahí 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 Todos mis latinos con la mano arriba Y Mera DJ Dile a ella que me lo ponga para atrás Aquí la vamos a montar Vamos a montarla Vamos a montarla Vamos a montarla Pónteme de pala Aquí la vamos a montar Aquí la vamos a montar Aquí Así 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 Quiero acercarme a ti aunque no sepan nada Suave y sublime brisa con sabor a mar Nada hay alcohol para mí, a mí me gusta fumar Y atesorar tu risa bailando dance roll Para arriba, para abajo, para el centro Salud, salud Mira lo que estará haciendo su padre en la casa, en el patio Taggeame todas las historias de IG Alex Sensation, ya tú sabes, ¿no? YouTube Alex Sensation Music Para que veas el live y también en la música ¡Vamos! Quiero volar e imaginar que volverás para hacer lo que nunca pudimos lograr Finalizar lo ocasional Y permitirnos estar juntos y volar E imaginar que volverás para hacer lo que nunca pudimos lograr Finalizar lo ocasional Y permitirnos estar juntos, baby Alex Sensation Tonight nos vemos en Brickle, Corner Club, Miami, let's go Tómame la mano Aunque sea riesgoso y no sepamos Para dónde vamos Lo que es conveniente si los dos el curso lo tomamos Y quizás nos perdamos Yo no me siento andrado Quiero perderme contigo y no pensar más Sé que algún día fuiste más Yo ya no quiero jugar Y tiempo desperdiciar si me quieres pensar Y no, ven, te llamo, baby I know a la voz de Submitted You're a steal right, you're so crazy Watching you so high In the bitch all night In the bitch all night Vamos a pasar la liga live Y disfruta el momento, put the hands in the sky No busco nada más que ver tu silueta en el mar Cariño, mi mente quiere volar Quiero volar e imaginar que volverás Para hacer lo que nunca pudimos lograr Finalizar lo ocasional Y permitirnos estar juntos y volar E imaginar que volverás Para hacer lo que nunca pudimos lograr Finalizar lo ocasional Y permitirnos estar juntos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¿Estás teniendo divertido? ¿Cómo la están pasando? ¡Vale, Guaracha! ¡Vamos! All I need is your love tonight All I need is your love tonight Give it to me baby All I need is your love tonight Everybody hands up All I need 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 Vamos a un gaga goloso Vamos a un gaga goloso Vamos a un gaga goloso Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos a un gaga goloso Sube y baja y yo te lo rozo Alex Sensation Mami Sube y baja y yo te lo rozo Vamos a un gaga goloso Sube y baja y yo te lo rozo Mano arriba Sube y baja y yo te lo rozo 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 Uno, dos, tres, suelta Alex & Sonja Alex & Sonja Alex & Sonja Alex & Sonja Vem magalenha, vem magalenha, vem magalenha, vem magalenha rojão Traz a lenha pro fogão, vem fazer as maçãs Hoje é um dia de sol, alegria de goiol, é curtir o verão Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer as maçãs Hoje é um dia de sol, alegria de goiol, é curtir o verão Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Alex Sensation ¿Dónde está mi gente de Sudamérica? Centroamérica Los del Caribe Ponme toda la bandera de los países Y toda la bandera Quiero saber Quien está conmigo esta noche Disfrutando Memorial Day Weekend Mano arriba Uno, dos, tres Salud Alex Sensation Nobody, 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 nobody Alex Sensation Yeah, yeah Todavía yo te quiero Pero sé que es un error Porque ya tú no me quieres Y sin ti me va mejor Y si veo a tu mamá Yo le pregunto por ti A ver si ya tienes a alguien Alguien que te haga feliz Y aquí estoy arrebatado Pensando en todas las frases que te lo matan Pensando en todas las frases que tú, papá Todo mi latino con la mano pa' arriba Sube, sube, sube Y si veo a tu mamá 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 Where she goes Alex Sensation Alright Let's get it, baby Let's get it All my ladies to the dance floor Back it up, back it up, back it up Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche no más Que no se vuelve a repartir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver, ey No me gusta perder Dime qué vamos a hacer Me paso mirando el cel Wow, no puede ser Aunque me tarde un poco Juro que voy a responder Quisiera volverte a ver Quisiera volverte a ver Estoy brincando Uh, uh, uh Lo rico que te ve Uh, uh, uh No sé qué estamos esperando El orgullo no está ganando Ay, baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche no más Que no se vuelve a repartir Alex Sensation Tal vez en ti quise encontrar Ay, lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver Back it up, back it up Ey Uh, desde que nos vimos Pienso en cómo nos ponemos Ey Después dividimos Cada cuerpo en su camino En el boom, bravo, un están Las manchas de vino ¿Dónde está ese testo? Que lleva tiempo perdido Si te digo que me gusta Que estás bueno No lo tomes por cumplido Es que yo soy un Es que yo soy un atrevido Ey Y hace tiempo que quiero Contigo Mami te voy a dar Hasta que te Como glow Me gusta tu flow Tranquilita tú siempre Te robo el show Ey Una palpa Le voy a darle en bow Mami Si se ponen I go where she go So, mami, dime a ver I wanna feel the feel the feel the feel Tú tienes Piketty y yo también Por poco pierdiste en mí un DM Ey Pa' decirte la verdad Que no me olvido de ti Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelva a repetir Que no me olvido de ti Es que ha estado bonito Let's rock y'all, let's rock y'all I just wanna rock Body out of y'all Shorty got that body out of y'all Ha, 600 block I just wanna rock I just wanna I just wanna rock Body out of y'all Shorty got that body out of y'all Hit it once, no time Shut up, you gon' killin' my boss Stand on my money, don't know my size Pick them sides And you better choose wisely That's my heart One, two, three, four, five, five Ay, Alex Que sensacion That's my heart Ready, ready, ready Damn One, two, three, four, five, five This ain't what you want Project, project All my ladies, get ready, get ready This ain't what you want Boom, 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 boom ¡Suscríbete al canal! 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 I've been taking on a new direction, but I have to say I've been thinking about my own protection, it scares me to feel this way Oh, what's love got to do, it's got to do it What's love, got a secondhand emotion What's love got to do, it's got to do with it Who needs a heart when a heart can't be broke What's love got to do, it's got to do with it What's love with a sweet old fashioned emotion What's love got to do, it's got to do with it Who needs a heart when a heart can't be broke ¡Gracias! 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 La media mezcla Todo el mundo 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 La media mezcla La media mezcla Todo el mundo No La media mezcla Todo el mundo 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Sing it! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! All right, Alex, un saludito de congratulations para Chef Carolina and all the culinary graduates from Lincoln Tech Culinary Institutions. De parte, mi hermanito, el Chef Johnny de Portugal. Portugués. Obrigado, Johnny, obrigado. Mi hermanito Ralph y la gente de JetBlue. Para José Ramona Tejada. José y Ramona Tejada en sintonía de parte de Ralph. Salito para mi mamá, Rosalba, mi Rosalbita hermosa. I love you, mami. Bendición, mami. Y mi tía Ligia que está allá en New Jersey mirando el live también. Bendición, mami. I love you. Zoraida y Luis de Fajardo, Puerto Rico. Mi hermanito Iván en PR también. Dímelo, Iván. Make sure you tag me on all those stories, ok? Taguéame en todas las historias. Ya son las 10 de la noche, ya. Ya les di cuatro horas. Cociné. Mezclé música en vivo. No quemé la carne. Mami, di la verdad. ¿Cómo quedó la comida? Ven, di la verdad. Ven, ven. Pégate al micrófono, ven, ven. Pégate al micrófono. ¿Cómo quedó la comida? Muy rico. Más duro, más duro. Quedó todo muy rico. No se escucha. Quedó muy rico. Ahora sí. Hombre que cocina bueno. Yo no he dicho nada. Yo no he dicho nada. Happy birthday para Robert, la familia Reina Serpa. Shout out to the Redlands. Congratulations to Gerson Sotomayor. Alex, shout out to the Class of 23. La clase del 2023. All the graduates de este año. The Class of 23. Have a great summer. Que tengan un lindo verano. Este fin de semana, Memorial Day Weekend, is the unofficial kickoff del verano, ¿no? Abren la playa, los lagos, los ríos, los parques, la piscina. Y también recordamos nuestros soldados caídos, los que hicieron el último sacrificio por nosotros para tener nuestra libertad aquí en este país. So remember them, honor them. All our Falling Soldiers, this Memorial Day Weekend, ¿ok? All right. Happy birthday para mi hermana Nancy. Happy birthday, Viviana. Y Samuel. Happy birthday. Alex, la gente de Houston, Texas. La gente de Pereira, Colombia. Uf, ¿qué up es, mijo? All right. ¿Quieren ñapa? ¿Le damos ñapa? ¿Ñapa? ¿Una ñapa? I got to play tonight. Es que esta noche tengo que trabajar. Tengo que descansar un par de horas. Esta noche voy a estar tocando en vivo en una discoteca nueva en Brickell que se llama The Corner Club. Brickell, Miami. Tonight, quien te habla, Alex Sensation. I'll see you there tonight. All right. Que tengan un lindo fin de semana. Have a great Memorial Day Weekend. El lunes. El lunes a las 11 de la mañana. Tenemos el party más grande de Memorial Day. Te espero a las 11 de la mañana this Monday para el Memorial Day Party. Have a great weekend. Dios los bendiga. Me temalo, JC.